Y hoy estamos en la góndola y he escogido un producto sumamente versátil y que todos utilizamos por lo menos alguna vez en la vida y son los huevos. Los huevos es un alimento habitual para todo ser humano. Es fácil, es de fácil digestión y está lleno de proteínas. La yema de los huevos aporta muchísimos nutrientes y la clara las utilizamos muchas veces en las dietas porque aporta muchas proteínas. Es un producto tan versátil que se puede usar tanto dulce como salado. Lo utilizamos salados de diferentes formas y múltiples formas. Todos sabemos que rico es un huevo frito o tal vez los huevos en tortillas o revueltos o pochados y para mí en particular lo utilizo muchísimo en el área de la pastelería. Los huevos son sumamente importantes en tu vida y para la salud, así que no los dejes de utilizar. Te los recomiendo.